Hoy traemos un tema muy duro, un tema que espero que nos invite a reflexionar y a rechazar la violencia por encima de cualquier cosa porque hoy en Memorias de Pez os vamos a hablar de lo peor del ser humano, los genocidios más mortíferos de la historia. Tristemente estos temas son muy controvertidos y las vergüenzas de los países suelen aflorar cuando se tocan. Parece que aún a día de hoy es inevitable discutir sobre las cifras de muertos y las condiciones en la que estos horribles sucesos se dieron. Nosotros no vamos a meternos en cuáles fueron peores porque realmente todos lo fueron, simplemente os contaremos algunos de ellos. Eso sí, coged los números que voy a dar con muchas pinzas, ¿vale? Teniendo en cuenta lo anterior también queremos dejar claro qué es un genocidio, así que os hemos traído la definición de la Real Academia. Un genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Aún así, sabiendo esto, también os hablaremos de grandes masacres que no entran exactamente en la definición que os hemos dado pero que sin duda merecen ser contadas para que nunca se vuelvan a repetir. Así que entremos en detalle. El primer genocidio del que os vamos a hablar es el genocidio de Ruanda de 1994, que dejó un saldo de entre 500.000 y un millón de muertos en un corto periodo de 100 días. Para poder entender lo que ocurrió tenemos que saber que allí en Ruanda habitaban dos grupos étnicos que compartían muchas características culturales, los hutus y los tutsis. Los hutus habían sido tradicionalmente el grupo étnico mayoritario, mientras que los tutsis son una minoría en ambos países. A lo largo de la historia, los hutus y los tutsis han tenido una relación tensa y en algunos momentos ha habido conflictos violentos entre ellos. ¿Y cuáles eran las razones para esta tensión? Bueno, resulta que los tutsis, la minoría, tenía una mayor presencia en el sector empresarial y ocupaban posiciones de poder en la sociedad en general, mientras que los hutus ocupaban posiciones más bajas en la jerarquía social. Vamos, que existía también un conflicto de clase. Es importante remarcar que esto sucedió durante el dominio belga de la zona. Sin embargo, poco después de independizarse, el poder cayó por voluntad popular en los hutus, que claro, eran mayoría. A pesar de que al principio la convivencia era relativamente pacífica, la historia no tardaría en cambiar. El terrible genocidio comenzó después de que el avión del presidente ruandés, juvenal Abyarimana, que era hutu, fuera derribado el 6 de abril de 1994. Los hutus radicales culparon a los tutsis y comenzaron a matar a tutsis, además de a otros hutus moderados. Los asesinatos se llevaron a cabo con armas caseras y machetes y se perpetraron en las calles, en las escuelas y en las iglesias, mientras la radio animaba a los hutus a la limpieza étnica. Fue brutal. La violencia sexual fue generalizada y se cree que se violaron hasta medio millón de mujeres durante el episodio. Se calcula que un 70% de la población tutsi fue exterminada. Una absoluta tragedia. El conflicto finalmente terminó cuando el Frente Patriótico Ruandés, el FPR, un grupo rebelde tutsi liderado por Paul Kagame, tomó el control del país y detuvo el genocidio en julio de 1994. Eso sí, las tensiones han continuado a posteriori. El siguiente episodio que os vamos a contar es el genocidio de Armenia, una masacre brutal que se llevó a cabo en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, entre 1915 y 1923, a manos del gobierno de los jóvenes turcos del Imperio Otomano, un partido ultranacionalista. Resulta que los turcos creían que los armenios eran una amenaza para la seguridad del imperio y la unidad nacional, e incluso pensaban que éstos podían aliarse con las potencias enemigas como Rusia o Reino Unido. Por estos motivos y buscando exterminar la cultura armenia, se declaró que éstos habían de ser deportados de forma masiva y forzados a caminar enormes distancias a través del desierto. Durante estos tortuosos viajes, muchos murieron de sed o hambre, fueron asesinados por militares otomanos o sufrieron vejaciones terribles, mientras que otros fueron encarcelados y enviados a campos de concentración. En total, se calcula que entre 200.000 y 300.000 armenios fueron asesinados, aunque las cifras pueden ir a mucho más. Por otra parte, durante este periodo los otomanos cometieron más genocidios de enorme magnitud, con otros grupos étnicos como los cristianos, los asirios o los griegos pónticos. Lo curioso es que, tristemente, aún a día de hoy, Turquía no admite que fue un genocidio. Sin embargo, resulta que es el segundo genocidio más estudiado después del holocausto, además de ser considerado por muchos historiadores como el primer genocidio moderno. A día de hoy, más de 30 países lo han reconocido como tal. Y ahora vamos con el siguiente. ¿Os suena Pol Pot? Pues este hombre fue el infame responsable de uno de los mayores genocidios ocurridos en Asia, más concretamente en Camboya. Su partido, los Gémeres Rojos, estaba liderado por el mismísimo Pol Pot y otros líderes comunistas que habían luchado contra el gobierno de Lon Nol durante la Guerra Civil Camboyana. Después de tomar el poder, los Gémeres Rojos implantaron un programa radical de reconstrucción basado en un modelo estalinista de corte agrario, que incluía la deportación masiva de la población a campos de trabajo en el campo y la eliminación sistemática de cualquier persona considerada una amenaza para el régimen. Ya sabéis, lo de siempre, intelectuales, artistas, líderes religiosos y otros miembros de la élite camboyana. Su política de actuación se caracterizó por torturas, ejecuciones masivas, trabajos forzados y un horrible etcétera. Y es que la vida en Camboya se convierte en un absoluto infierno en el cual se vieron cosas tan lamentables como torturas infantiles. Incluso se llegó a convertir a jóvenes menores en torturadores. Por otro lado, el hambre llegó a tal punto que llevó a la población a cometer algunos casos de canibalismo. Durante el genocidio camboyano se estima que murieron entre 1,5 y 2 millones de personas, en su mayoría camboyanos vietnamitas o camboyanos chinos. Esto equivalía a aproximadamente el 25% de la población total del país en ese momento. Muchos fueron asesinados directamente por el régimen o murieron de hambre, enfermedad o fatiga por trabajar en condiciones inhumanas. A día de hoy se han descubierto más de 20.000 fosas comunes llamadas los campos de la muerte a lo largo de todo el país. El genocidio camboyano finalizó en 1979 cuando las fuerzas vietnamitas invadieron Camboya y derrocaron a los gemeres rojos. Sin embargo, como pasa con muchos, este genocidio sigue siendo un tema muy controvertido y hay muchas discrepancias sobre lo que sucedió exactamente. Por su parte, el genocida Pol Pot, que llegó a asesinar a gente por el simple hecho de llevar gafas, nunca fue juzgado y murió exiliado en la selva, cuando estaba bajo arresto domiciliario prisionero de su propio partido. Evidentemente, tenemos que hablar también de Polonia en este vídeo, un país que ha sufrido mucho durante toda su historia y es que se llevó la peor parte en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y es que sobre Polonia podemos contar varios sucesos que podrían ser calificados como genocidio. En primer lugar, tenemos los crímenes de guerra alemanes, actos ilegales cometidos por el gobierno alemán y sus seguidores durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que a pesar de que el ensañamiento fue máximo contra los judíos polacos en particular, la brutalidad con la que trataron los nazis a los polacos en general fue extrema. Se estima que entre el 6 y el 10% de toda la población de Polonia pereció a manos alemanas y casi la mitad de los judíos del holocausto eran polacos. Más de 156 ciudades fueron atacadas por la Luftwaffe. Se destruyeron universidades, escuelas, museos, bibliotecas, monumentos a héroes nacionales, se redujo Varsovia a ruinas, llegando a perder más del 80% de sus edificios, se envió a la población a campos de concentración y exterminio e incluso se realizó robo de niños. Un absoluto horror que tendrá muchos capítulos a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, anteriormente, entre el 1937 y el 1938, el NKVD soviético también llevó a cabo una purga en masa que terminó con la ejecución de 111.091 polacos étnicos que vivían en la URSS y que se creía que podían trabajar en cooperación con Polonia. Recordemos que un año más tarde, Stalin iba a invadir el país y los humos estaban calentitos. Además, en 1940 también se perpetró la masacre de Katyn, en la cual la URSS llevó a cabo asesinatos en masa de militares, oficiales del ejército, intelectuales o civiles polacos. Murieron asesinados más de 20.000 ciudadanos polacos, fusilados en el bosque de Katyn, que se encuentra actualmente en Rusia. Y ahora nos vamos a ir a un suceso que a veces no se considera como genocidio por los académicos, pero que si así lo fuese, sería sin duda uno de los más crueles y sangrientos de la historia, sino el que más. Este suceso, a veces conocido como holocausto congoleño, genocidio congoleño o atrocidades del Congo belga, fue un periodo de violencia y masacres masivas que tuvieron lugar en la actual República Democrática del Congo, durante el mandato del rey Leopoldo II de Bélgica, a finales del siglo XIX. Durante este periodo, las fuerzas militares belgas y las compañías privadas extranjeras utilizaron la violencia y la explotación para controlar y saquear los recursos del Congo, y especialmente forzar a los trabajadores a recolectar el caucho y el marfil. Muchos de estos trabajadores fueron mutilados o asesinados si no cumplían con las cuotas de producción exigidas por los belgas. Para que os hagáis una idea de lo atroz de la situación, os voy a contar algo horrible. Los altos mandos obligaban a los soldados congoleños al servicio del rey Leopoldo de Bélgica a proporcionar las manos de las víctimas como prueba de que habían disparado y matado a alguien. Esto fue terrorífico porque hizo que las cuotas del caucho se pagaran directamente con manos cortadas. De hecho, los propios pueblos empezaron a recolectar manos e incluso se dieron pequeñas guerras en las cuales los poblados atacaron aldeas vecinas para recolectar más manos. Una auténtica locura. El genocidio del Congo belga finalmente terminó en 1908, cuando Bélgica, objeto de la presión internacional, anexó el estado libre del Congo y convirtió la colonia en una provincia belga. Espera, ¿no era una provincia belga? Pues no. El llamado estado libre del Congo era una colonia personal del rey de Bélgica Leopoldo II, pero no era Bélgica. Era algo así como una finca privada gigante del monarca. Aunque a día de hoy el genocidio ha terminado, el Congo ha sufrido décadas de conflictos y violencia desde entonces, incluyendo el genocidio de Ruanda que os hemos comentado antes. La magnitud de la caída de población de esta tragedia aún está en duda, pero se habla de más de 10 millones de personas. Una masacre que sería incluso superior en número al holocausto de los nazis. Lamentablemente, esta masacre no fue la única que se dio por un injusto sistema colonial en África. Los alemanes también perpetraron este tipo de crímenes contra las tribus namibias de los hereros y los namacuas, así como los franceses también cometerían más adelante terribles atrocidades en Argelia. Y dejamos para el final los episodios más sonados y debatidos. El primero es el holodomón. Aquí sí que vamos a entrar un poco más en detalle porque es un suceso muy sonado. Este es el mayor ejemplo de un caso en el que los historiadores no se ponen de acuerdo y en el que los motivos políticos encierran parte de la realidad. Aunque hay una cosa que sí hubo clara, sería una hambruna que se llevó a millones de muertos en Ucrania entre 1932 y 1933. Los partidarios sobre la hipótesis de que este acontecimiento fue un genocidio defienden que esta hambruna fue intencionada y que fue una hambruna artificial creada por Stalin para frenar a los ucranianos y evitar la ucranización de la región. Bien es cierto que la política de rusificación sobre Ucrania ha sido y como podemos ver sigue siendo excepcionalmente bestia en comparación con el resto de países. Por cierto, a finales del año 2022 desde el Parlamento Europeo, además de condenarse y repulsar los hechos y afirmar que la hambruna fue el resultado de políticas extremadamente crueles y violentas, se ha reconocido por primera vez tras una votación mayoritaria que el Holodomor fue un genocidio, algo muy relacionado con el ambiente tan tenso de la guerra de Ucrania. Lo cierto es que aunque se considere o no genocidio y la intencionalidad de la masacre no existiese, el que enarbol estos argumentos en defensa de las actuaciones de la URSS también debería pensar que los soviéticos emplearon políticas terriblemente violentas, deportaciones masivas, purgas, campos de trabajo en muchas ocasiones y en masacres de gran calado como ya hemos visto en el caso anterior o como sucedió con la población chechena durante la segunda guerra mundial. Y finalmente llegamos al holocausto judío, el genocidio más conocido de todos cuya terrible historia como sucede con todas las anteriores nos pone los pelos de punta. Como ya sabéis el holocausto comenzó en 1933 cuando Adolf Hitler y su partido llegaron al poder en Alemania. Durante este periodo los nazis y sus colaboradores mataron a más de 6 millones de judíos además de otras personas consideradas indeseables como homosexuales, personas discapacitadas, gitanos y opositores políticos. Los nazis llevaron a cabo el holocausto a través de la discriminación legal, la persecución, el encarcelamiento y el asesinato masivo. Los judíos fueron deportados desde todos los países ocupados por los alemanes a campos de concentración en Polonia y lugares de Europa donde fueron forzados a trabajar hasta la muerte o enviados directamente a los campos de exterminio para asesinarlos en cámaras de gas. Seguramente todas estas cosas ya las sepáis, el holocausto finalmente terminó con la rendición de Alemania en 1945 y el fin de la segunda guerra mundial y muchos de los líderes fueron juzgados y condenados por crímenes de guerra y genocidio en los juicios de Nuremberg. Desgraciadamente en este vídeo se podrían haber metido muchos otros ejemplos de acontecimientos similares. Y también tendríamos que haber hablado de la grana bruna china, pero de ese episodio tenéis un vídeo completo en Memorias de Tiburón. Tampoco hemos hablado de América, pero allí la esclavitud y el colonialismo también se llevó muchos miles de vidas, así como las deleznables dictaduras militares. Las de Nicaragua y El Salvador, la de Pinochet en Chile, Videl en Argentina o Trujillo en la República Dominicana. En Asia, fruto de sus estrictos códigos de honor, los japoneses también perpetraron lamentables masacres contra los filipinos o chinos. Los chinos, por su parte, tampoco escapan a la acusación de haber cometido genocidio contra los oigures. Y por supuesto, no podemos terminar el vídeo sin hacer mención a lo que está ocurriendo en Gaza a día de hoy. Como muchos ya sabréis, la opinión internacional de muchos representantes es muy clara. Israel se está encaminando a cometer un genocidio. La misma Corte Internacional de Justicia de la ONU ha emitido un dictamen en la que le ha pedido a Israel adoptar medidas efectivas para evitar un genocidio. Desde luego la cosa pinta bastante mal. Y aunque quizás aún se pueda evitar llegar a un punto de no retorno, la barbarie ocasionada ya ha sido tremenda. Como os decíamos al principio, que una masacre no sea calificada como genocidio en un principio no significa que no sea enormemente trágica. Tampoco significa que no se haya vulnerado el derecho internacional en el conflicto. Y desde luego, tampoco significa que la percepción a futuro pueda cambiar. Como ejemplo de ello, tenéis a Lolodomor, que tras nueve décadas de historia se ha acabado considerando como tal. Y es que lamentablemente parece que aquí nadie es inocente. El recuerdo de todos estos horrores sigue siendo una parte importante de la historia y la memoria colectiva de muchas personas en todo el mundo. Por eso mismo hemos de ser conscientes de todas las veces que han sucedido, de cómo lo han hecho y de quienes han sido los responsables. ¿Y tú? ¿Crees que nos hemos olvidado de algún hecho que debería estar en esta lista? Nos vemos en los comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y seguir a Memorias de Tiburón si te gusta la economía. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.